¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? El general del Episcopado, José Luis Mollagan, dio a conocer los párrafos sobre este tema tan polémico. ¿Cómo desarrollamos nuestra opción por los pobres, débiles y enfermos? ¿Y de qué manera nuestras instituciones trabajan por su promoción? Desde el número 18 se examina lo que significó el atentado contra la vida en la sociedad política. En especial en las décadas del 60 y del 70. Y describen el enfrentamiento de la sociedad en esos momentos. Sin admitir, dice el texto, responsabilidades que la Iglesia no tuvo en esos hechos, debemos reconocer que hubo católicos que justificaron y participaron en la violencia sistemática como modo de liberación nacional, intentando la toma del poder político y el establecimiento de una nueva forma de sociedad, inspirada en la ideología marxista, arrastrando lastimosamente a muchos jóvenes. y hubo otros grupos, entre los cuales se contaron muchos hijos de la Iglesia que respondieron ilegalmente a la guerrilla de una manera inmoral y atroz que nos avergüenza a todos. Por ello es oportuno reiterar lo ya dicho, si algún miembro de la Iglesia, cualquiera fuera su condición, hubiera avalado con su recomendación y complicidad alguno de esos hechos, habría actuado bajo su responsabilidad personal, errando o pecando gravemente contra Dios, la humanidad y la conciencia. Desde los comienzos de esa tragedia, se procuró anunciar con toda claridad el Evangelio de la Justicia, de la Convivencia Social y de la Reconciliación. Son numerosos los documentos que desde fines de los años 60, y hasta las vísperas del retorno a la vigencia de la Constitución en 1983, atestiguan esta enseñanza sobre la necesidad del Estado de Derecho, la inviolabilidad de los derechos humanos y la maldad de todos los crímenes contra las personas y contra la convivencia social. Los documentos del Episcopado dan fiel testimonio de cuanto dijimos entonces sobre esos dolorosos fenómenos. Solidarios con nuestro pueblo y con los pecados de todos, imploramos perdón a Dios nuestro Señor por los crímenes cometidos entonces, especialmente por los que tuvieron como protagonistas a hijos de la Iglesia, sean los enrolados en la guerrilla revolucionaria, sean los que detentaban el poder del Estado o integraban las fuerzas de seguridad. También por todos los que, deformando la enseñanza de Cristo, instigaron a la violencia guerrillera o a la represión inmoral. Culminan el examen de conciencia de ese momento histórico con palabras de Juan Pablo II con ocasión del 50 aniversario de la Segunda Guerra Mundial. No fue fácil comprender plenamente las múltiples y trágicas dimensiones del conflicto. Estamos todos llamados a meditar sobre nuestras responsabilidades, pidiendo perdón y perdonando. Agrega un llamado a la necesaria reconciliación de todos los argentinos, confiando que este camino de arrepentimiento para la reconciliación hará que la misericordia de Dios penetre en nuestros corazones y en el de la comunidad argentina para dejar atrás rencores y resentimientos y caminar con esperanza hacia el tercer milenio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.